Luego de que el Comité de Operaciones Emergentes de Zamorachinchipe suspenda las actividades de búsqueda de las cinco víctimas del deslave de piedras blancas del Cantón Paquilla, los moradores en horas de la tarde ingresaron a esta zona declarada como de alto riesgo para buscar por cuenta propia a los cuerpos de sus familiares, encontrando al de Víctor Francisco Paqui y a su hijo de tres años. Los cuerpos fueron llevados hasta la morgue del Cantón Lanzaza para el reconocimiento respectivo y los trámites legales pertinentes, para posteriormente trasladarlos hasta el barrio Chinapinza de la parroquia Nuevo Quito para las velaciones correspondientes. Hemos facilitado los ataúles, mortaja y todo lo que está a nuestro alcance para poder de esta manera ayudar en estos momentos duros, en estos momentos de dolor. Se realizará la valoración del lugar en donde se determinará qué acciones tomar para retomar las actividades de búsqueda. Los familiares piden que se continúe con las labores de rescate. Es una zona de peligro, hasta contar con levantamiento de la información que están haciendo gestión de riesgos y cuerpos de bomberos el día de hoy. Recordemos que las actividades de búsqueda fueron suspendidas por el riesgo que existe en este lugar. Sin embargo, el COE prevé en esta tarde definir si se continuará con la búsqueda. En la provincia de Zamora, Chinchipe, Sandra Machuca, Ecuador TV, su televisión pública.